No, porque por ahí paso el otro gustando tranquilo ¡Dale, Guaya! ¡Dale, Guaya! ¡Dale, Guaya! ¡Luy! ¡Luy! ¿Estás firmando al lado de aquí? ¿Ah? ¿Estás firmando aquí? ¡Arriba! ¿La entré? ¿Pero qué? ¿La llegada? ¡Luy! ¡No! Eso es... Haga la cola allá atrás O sea, o son nadie o son ríos El tiempo, el tiempo ¡Ahhh! ¡Aquí hay tiempo en el reloj! 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 ¡Aquí hay tiempo en el reloj!